hola qué tal cómo están esta ocasión les tengo un bonito tutorial que les va a encantar chicas pues es una banda orejera en relieves en pura trencita en relieves de punto resorte les va a fascinar la vamos a hacer del tamaño unitalla para dama o la medida es estándar por decirlo así bien pues solamente necesitamos este material yo voy a estar utilizando este material que es acrílico del número 4 este estambre puedo trabajar con un gancho número 4 o con un 5 lo voy a hacer con el número 4 necesitamos una agujita lanera tijeras un botoncito el que ustedes tengan sólo uno yo les puse una muestra más o menos pero el que tengan por ahí guardadito o algo que no utilicen quiten el botoncito y con nuestro ya yo voy a utilizar este botón bien una cinta métrica y pues vamos a comenzar bien como siempre les digo pónganse cómodas si su madeja no tiene como sacarle aquí en el centro pues haga una madera pero si no busquenle siempre tiene aquí una hebrita y ya lo acomodan para trabajar fácilmente y se deslice y si es en bolita pues pónganlo en un recipiente para que no anden con esa bolita brincando en toda la casa bien pues vamos a comenzar iniciamos con 19 cadenas ya que tengamos las 19 ponemos el primer punto en el segundo 12 aquí vamos a trabajar con puntos bajos llenamos toda esta hilera de puntos bajos de esta manera solamente no carguen el gancho y ese es el punto bajo bien la voy a llenar y enseguida regreso ya que tengamos lleno aquí de puntitos bajos subimos con uno y vamos a hacer nueve puntos bajos y llevamos uno y cuatro cinco cuando tengamos nueve vamos a hacer doce cadenitas esas doce cadenitas las ponemos de esta manera las unimos de esta manera en estos dos hebritas y con un punto deslizado aseguramos y nuevamente seguimos con el conteo de nuestros puntos y tenemos que tener nueve también de este lado 4 8 y aquí en la orilla siempre vamos a poner como si fuera un punto bajo pero un punto así tomando las hebras entonces de esta manera subimos con uno y nuevamente va uno 2 hacemos toda esta hilera llena de puntos bajos y esta hilera ya no va a tener cadenas va a tener cadena la que sigue cuando terminemos esta entonces aquí cuando pasemos llenando de puntos bajos aquí atrás hay que poner atención de llenar todas las hebras miren inmediatamente se ve donde necesita poner el punto para que sean los mismos puntos como iniciamos que no se vayan perdiendo y nos vayamos saltando porque entonces va a quedar ahí disminuido y se va a reducir ahí entonces aquí en la orillita ponemos el punto normal no como veníamos poniendo en las orillitas siempre no así lo vamos a tomar completito el punto bajo y de esta manera es nuestra primera cadenita ya pusimos la segunda línea bueno la línea siguiente que es llena de puntos bajos y ahora sí corresponde poner el cadenero de 12 y vamos a contar 3 5 y nuevamente en el 9 vamos a poner las 12 cadenitas y de la misma forma la unimos punto deslizado y continuamos con los puntos bajos cerciórense siempre de que lleven los mismos puntos en las primeras líneas ya después ya hace un poquito de práctica y pues ya ya es más fácil y aquí abrazamos completo subimos con uno y ahora lo que sigue es la línea llena de puntos bajos sin olvidarse aquí los puntos que van atrás contando cerciorándose y así es como vamos a ir creciendo hasta tener la altura que necesitamos para estirar y de ahí sacar la medida que nosotros queremos en este caso que son de 57 centímetros el largo de la circunferencia que tiene que alcanzar bueno es 55 a 59 puede ser la medida que es estándar una medida unitalla por decir así y de esa manera vamos a ir llenando poco a poquito así miren de punto sobre punto en esta línea cuando nos toca hacer cadena en la que sigue ya nos toca hacer cadena me están sudando mis manos por eso se matura mi estambre y nuevamente no hay que olvidarse aquí y van dos tres cuatro cinco seis y nueve y nuevamente hacemos cadenitas de doce y así vamos a ir creciendo y así vamos a ir creciendo nuestro tejido miren de la misma forma haciendo cadenitas hasta tener una altura ya cuando yo la tenga que esa sea estirada lo que necesitamos de circunferencia entonces ya vamos a mostrar cuanto es lo que debemos hacer para que ya unida alcance la circunferencia que necesitamos y de esta manera vamos a ir creciendo entonces vamos a crecer un poquito más y enseguida les muestro siempre recuerden que el punto diez y once son los que van abajo de la cadenita doce trece catorce quince dieciséis diecisiete y el último se pone normal y siempre aquí inmediatamente ponemos el segundo punto de esta manera y es como lo ponemos en la orillita y así poco a poquito conforme vayan tejiendo ya se van a ir habituando a que deben de poner los puntitos necesarios y así miren de esta manera entonces ya cuando cuente nuevamente nueve entonces ya corresponde otra vez la trencita y así vamos aumentando les quería mencionar eso para que también lo tomen en cuenta la diez y once es la que va el puntito donde no ponemos cadena diez once tienen que ir ahí para que así siempre lo tomen en cuenta y ahí sepan que necesita diez once para que les salga completito toda su línea bien pues vamos a continuar entonces voy a seguir con mi cadeneo y de esta manera voy a ir haciéndolo y ya les muestro más adelantito y ya está bien miren pues ya voy aquí miren y ya ahí voy avanzando un poquito más esto es tener paciencia amiguitas porque es medio dilatado como es punto bajo pues por eso se dilata uno pero cuando tienes ganas de hacer las cosas pues no se te hace difícil ¿verdad? entonces de esta manera vamos a ir haciendo y tejiendo hasta tener un poco más de largo y ya les mostraré hasta dónde tenemos que hacer para esta medida que es de adulto bien pues voy a seguir y enseguida regreso ok miren aquí me detuve un poquito porque les quiero mostrar algo aquí en esta cantidad ya que hice en este largo que ya tengo por ejemplo ya es medida para un bebé recién nacido ¿verdad? que su circunferencia es de 40 a 42 centímetros y miren midiendo ya estiramos y llegamos al 40 ¿verdad? entonces puede estirar más pero tampoco vamos a exagerar porque entonces ya se deformaría ¿verdad? vamos a tomar en cuenta nada más como se estira ya cuando esté puesta por ejemplo ya que se una obviamente y entonces esa es la circunferencia de un bebé pueden también ya cuando hagan esto pues ya pueden hacerla más delgadita para un bebé por ejemplo pero si no así está bien le cubre toda la parte de la cabecita la haría de múltiplos por supuesto de pares para que quede igual de este lado y de este ¿verdad? con sus cadenitas en el centro pues bien vamos a avanzar y enseguida les muestro la circunferencia que es para una niña de 6 meses ¿ok? ok entonces el largo que se va a hacer se me estaba pasando déjenme volverla un poquito como la estire entonces ya cuando tejan solamente van a ponerlo en su regla en su cinta y van a hacer 26 pueden ser 27 26 o 27 centímetros es para un bebé de 0 un mes 0 3 meses perdón 0 3 meses ¿ok? bien entonces anote 26 o 27 centímetros es para un bebé 0 3 meses enseguida ya voy a avanzar y les voy a decir para 3 o 6 meses ¿ok? vamos a seguir bien miren pues ya aquí terminé con toda la banda y les quería mostrar algo miren voy a recorrer un poquito y aquí les tengo todas las medidas ya les había ayudado la de recién nacidita que es esta ¿verdad? de 26 a 27 centímetros solamente es lo que van a tejer porque estirando su circunferencia es la que da esta medida ¿verdad? entonces ahora esta medida es para 3 o 6 meses y es de 28 a 29 centímetros para 6 o 9 meses es 30 a 31 centímetros para 9 un año es de 32 a 33 centímetros esta es para un año 3 meses es de 35 a 36 centímetros es lo que van a medir para una niña de 3 a 10 años la medida es de 39 centímetros es lo que van a hacer así recuerden siempre les estoy dando la medida de lo que se va a tejer es lo que alcanza la circunferencia de cada talla que les estoy dando para adolescentes van a medir 39 centímetros y para mujer adulta o para una talla son 40 a 41 centímetros miren aquí ya les di todas las medidas ahora es momento de cerrar la banda y pues vamos a continuar para poner su botoncito pues lo que voy a hacer ahora es solamente ponerla con las pencitas hacia adentro y pues de esta manera es como voy a cerrarla y lo hago de esta manera agarro la última puntadita que estamos aquí y ahí inicio jalando el primer punto cuando uno termina una línea pues ese puntito es el que vamos a pasar por aquí y ya enseguida ese va a ser mi primer punto para cerrar esta banda y tomo la hebrita que está aquí y la siguiente la que está por fuera para que así la unión se vea parejita con punto deslizado solamente es como voy a cerrar nuevamente agarro la hebrita y nuevamente agarro la que está afuera para que así me quede bien parejito y bien cerradito pues de esta manera es como yo voy a cerrar también lo pueden hacer con agujita lanera y se presta muy bien para cerrar esta parte pues voy a cerrar todo y a continuación les muestro ya como queda para tejer las trencitas y ya poner el botón donde corresponde bueno pues voy a continuar y ya enseguida les muestro bien miren aquí ya terminé pues ya solamente voy a cortar mi estambre y lo voy a esconder estas dos greñitas las voy a esconder ahora voy a quitar marcadores y ya enseguida vamos a poner el botón no sé si ponerlo con el mismo estambre y una agujita lanera si es que cabe en el botón voy a fijarme y si no voy a tener que tomar una agujita normal con hilito de aquí o uno del mismo color como uno quiera coser nada más que no se note demasiado el color y pues es todo lo que vamos a hacer bueno vamos a continuar pues ya terminé de esconder las greñitas miren y de esta manera me quedo así pues ya solamente la volteamos y entonces vamos a trabajar haciendo nuestra trencita y lo que vamos a hacer solamente pues es haciendo esto miren de esta manera la vamos a hacer vamos a tomar si quieren con un gancho la tomas para ir adaptando y si no pues con los deditos solamente la meten y así es como vamos a ir formando la trencita de relieve y como la hicimos de 12 cadenitas pues tiene suficiente espacio para estirarla cuando la hagan para bebé o para niña o si a ustedes les gusta más delgada que no sea este grosor pues de igual manera se puede hacer y si también la quieren hacer con puntos resortes aquí del resorte grueso pues también pueden hacer unas orillitas necesitan hacerla más delgada y de ahí ya le ponen unas vueltas de punto resorte toda la orilla las dos orillas y también es opcional como la quieran hacer pero de esta manera les quise mostrar como hacemos una linda banda de trencitas en relieve y queda hermosísima miren y súper fácil de hacer pues bueno ya les di todas las tallas para que la lleven a cabo para la personita que ustedes necesiten hacerle esa banda o también porque no pues ya tienen todas las tallas por si quieren vender sus banditas ahora que ya se va a acercar el frío y si están en un lugar frío siempre pues manos a la obra muy práctica muy fácil de hacer y muy cómoda y si la hacen con un estambre más peludito pues queda muchísimo más hermosa pues bien entonces ya que está toda la banda miren de esta manera pues es momento de poner el botón y yo lo voy a poner aquí en esta parte lo voy a coser y pues así es como nos va a quedar bueno lo voy a coser y enseguida regreso bien miren pues ya terminé de coser aquí mi botón utilicé un pedazo de estambre miren solamente pasé la cadenita y en medio hagan de cuenta aquí en medio miren así en medio lo cosí y pues ya ahora voy a esconder solamente la griñita pero antes pues voy a pasar la otra que tengo aquí y de esta manera es como yo puse el botón pues ya solamente voy a hacerle un amarre aquí para que quede más seguro y ya escondo esas griñitas sobrantes y es todo lo que ya voy a hacer bien pues voy a esconder mi estambre y ya enseguida enseguida perdón regreso ya para despedirme y mostrarles bien miren pues así quedó esta linda banda miren ya sea que quieran utilizar el botoncito por enfrente o en la parte de atrás no importa se ve muy bonita esta banda y el estambre que utilicen la hace ver muchísimo más bonita miren pues el estambre solamente déjenme mostrarles lo que me lleve miren bien poquitito solamente lo del centro me lleve miren y alcanzan para muchísimas más pues bien ese es el tutorial de este día les voy a mostrar como se ve ya a mi muñeca a mi maniquí que siempre les muestro y pues es todo por hoy que estén muy bien y nos vemos en un próximo video suscríbanse si no están suscritas les invito a mi canal compartan denle me gusta si te gustó y pues que estén muy bien nos vemos hasta pronto chau chau